Ok, mis amigos, me encuentro con el simulador de vuelo que vamos a tener pronto a disposición de ustedes. Hoy empezamos los tres días y medio de preparación nosotros como instructores para poder dar entrenamiento a ustedes. Ok, mis amigos, pues como se pueden dar cuenta, aquí nos encontramos armando el simulador del principio. Ustedes van a tener la oportunidad de poder verlo todo hecho y luego van a poder tener la oportunidad de recibir entrenamiento en él también. Ok, mis amigos, pues ya estamos aquí con lo que es la base, las plataformas de abajo de lo que va a ser el simulador. Pero no les puedo decir mucho, mis amigos, porque en realidad es un pequeño secreto que tenemos. No estamos listos o no podemos avisarles a todos ustedes lo que tenemos aquí. Pero básicamente este es el simulador, la base del simulador, encima va a estar la cabina y adentro ustedes van a poder ver los diferentes controles y funciones del avión. Es un secreto que nadie lo sepa. Ok, mis amigos, pues este es un update de lo que hemos estado logrando hoy en día. Este es el primer día en que empezamos a armar el simulador. Ustedes se pueden dar cuenta, ya está el piso con el fuel selector allá. Empezan a ver ustedes los instrumentos y pronto vamos a empezar a forrar lo que es la cabina y las pantallas. Eso es lo que llevamos hasta ahorita en el primer día. Y es un proceso bien interesante y sé que ustedes lo van a ir disfrutando con nosotros en los videos. Ok, mis amigos, pues como pueden darse cuenta ya está empezando a tomar forma. Ya pusimos las dos paredes de las orillas. Ahora normal nos falta la pared de enfrente, el techo y la pared de aquí enfrente junto con la puerta. Ya más o menos se están dando cuenta ustedes de la magnitud, del tamaño del simulador. Tenemos el que va a ir del lado derecho como instructor o como copiloto y el que va a ir del lado izquierdo como el capitán. Va a estar la instrucción en este tipo de simulador, va a ser muy pero muy profunda. Realmente estamos bien emocionados por ello. Tenemos el primer día de ensamblar el simulador. Vamos a parar aquí porque ya es tarde. Y ustedes ya empiezan a darse cuenta de la forma que va a tener el simulador, la pared del lado izquierdo. Y van a ver ustedes como se mueve completamente. Y aquí adentro voy a dar un pequeño tour de lo que viene. Esta va a ser la puerta por donde vamos a subir al simulador. Aquí va a haber unas barras donde tomarlos. Va a haber una puerta que se deslice y se abre. Y vamos a entrar. Aquí del lado izquierdo va a estar el asiento del capitán con los instrumentos principales. Aquí del lado derecho va a estar el asiento del copiloto. Si el avión se vuela con dos pilotos. Y o el instructor va a estar aquí operándolo. Aquí arriba tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pantallas que le van a dar la visibilidad de afuera del avión en el aire. Y luego siete, ocho pantallas que van a ser donde están los instrumentos del piloto, los instrumentos del copiloto. En la parte de abajo ustedes pueden ver hay muchísimos switches muy similares a los que utilizamos nosotros en el avión real. Y mañana van a poder ustedes ver los pedales abajo, los pedales del lado derecho y los diferentes componentes del avión. Aquí va a estar cubierto. Toda esta parte de aquí no vamos a poder ver para afuera. Y la parte de enfrente, eso va a ser muy realista lo que ustedes van a poder experimentar. Vamos a pararle aquí porque tenemos que ir a descansar mañana. Se supone que vamos a terminar de armarlo todo. Empezar a hacer las primeras pruebas. Y el miércoles ya va a estar totalmente funcionando. Y luego lo vamos a desarmar otra vez el miércoles. Ponerlo en cajitas. Usted va a darse cuenta del proceso que involucra esto. Estamos bien, bien emocionados por todo lo que está pasando.